Amarre de Amor Eterno Recuerde que la efectividad de cualquier tipo de hechizo depende mucho de la fe con la que se realice. Los amarres son rituales de alta magia y son utilizados para resolver relaciones conflictivas. También soluciona cualquier problema de pareja de difícil solución. Puedes recuperar el amor de tu vida, mantener a nuestra pareja siempre a nuestro lado. También se usa para atraer a la pareja que uno desea. No importa si está lejos, si el amarre se realiza con fe y mucha fuerza, su efectividad será eficaz. Los efectos de los amarres hacen que el ser amado solo tenga ojos para ti. Piense y sienta necesidad de estar a tu lado, sintiendo deseo apasionado por ti. Los amarres son eternos y temporales, depende de lo que usted desee. Uno de los tipos de amarres más fuertes es el amarre eterno. Este tipo de amarres no puede ser desecho por fuerzas o intervención externa. Su intención ritualista y mágica es unir el destino de dos personas de manera definitiva. Por lo tanto, tampoco es posible deshacer cuando se ha realizado, por lo que siempre se recomienda mucha precaución al usarlo. Los amarres se usan para apresurar matrimonios y se logra una feliz relación con el ser amado. En los amarres se usan fuerzas elementales, superiores, fuerzas angelicales o de santos. Por lo tanto, puede resolver cualquier relación o problema amoroso. Los amarres se realizan con magia blanca, magia negra. Los amarres no se pueden anular con ningún tipo de trabajo anterior o hechizos de amor o amarre realizados con anterioridad o por terceros. Para realizar un amarre de amor eterno necesitamos lo siguiente. Nombre completo del solicitante y de la persona a amarrar. Fecha de nacimiento. Fotografías de ambos. En algunos casos se utiliza algún objeto o prenda de la persona a amarrar. Pero cuando es a distancia, los tres requisitos anteriores son importantes. Además, se usan determinados materiales para las mesadas, velas, inciensos, polvos esotéricos, esencias, perfumes, preparados especiales, etc. Para que el amarre sea efectivo, debe iniciarse los días martes o viernes a la medianoche. Todo esto se realizará durante sesiones seguidas. Si usted piensa que un amarre se hace en cinco minutos con casi nada de esfuerzo, pues es completamente falso. Hacer un amarre es un trabajo laborioso para cualquiera. Hoy día le vamos a mostrar un amarre casero para que usted tenga conocimiento o pueda hacerlo en casa. Pero un amarre profesional solo lo hacemos los maestros que nos encontramos en Mesa Grande, donde verdaderamente su amarre va a tener una solución inmediata. Vamos a realizar un amarre casero fácil. Pero recuerde usted que al empezar este amarre es necesario hacerlo con fe. Los materiales que necesitaremos serán una hoja en blanco, un vaso de cristal grande o una copa mediana, un poco de agua bendita, un lapicero con tinta de color verde, cinta roja y una vela rosada. Ahora, vamos a empezar cómo se realiza este ritual casero en casa. Usted escriba su nombre, el nombre de usted y el nombre de la persona a quien le va a realizar el amarre. Así, una vez que esté escrito el nombre suyo y de la persona a amarrar, dobleme la hoja. Doble la hoja usted introdúzcala en la copa de agua bendita. Vaciaremos el agua bendita hacia la copa. Una vez hecho esto, a continuación, va a agarrar usted la vela rosada. Después de que agarre usted la vela rosada, va a sacar el papel del agua bendita y va a amarrar el papel sobre la vela rosada. Amarre, hágale un lazo, le hace un lazo y enseguida, una vez estado estando hecho el lazo, usted agarra y me va a prender la vela. Mire bien cómo se está realizando esto. Prenda la vela, Una vez que está prendida la vela, tome las precauciones del caso. De repente vive usted en una casa de madera o en algún sitio donde pueda incendiarse o producir algún incendio, pues póngale en un plato. Más vale prevenir que lamentar y para evitar cualquier accidente, póngale en un plato. Todos los martes y viernes a las 12 de la noche prenda media hora la vela y en su pensamiento que esté la persona a amarrar. Tiene que pensar y mencionar su nombre durante 30 minutos de 12 de la noche a 12 y 30 los martes y viernes. Recuerde, este es un amarre casero que usted lo puede realizar en casa, pero los verdaderos amarres profesionales se realizan en mesa, se realizan con los maestros que verdaderamente saben hacer y realizar estos amarres inmediatos. Este es un avance para que usted pueda realizarlo. Lo hace con fe, le va a salir excelentísimo. Cualquier consulta puede llamarnos, puede visitarnos, nosotros podemos ayudarnos. Tiene los días especiales que son martes y viernes para poder realizar este tipo de amarres excepcionales y rápidos. Puede ser a larga distancia, a corta distancia, todo va a salir perfectamente. Ya sabe y muchas gracias.